Te alabo Señor, gracias Padre Por ayudarme de grabar este volumen 4 En los negocios de mi Rey, me conviene siempre estar En los negocios de mi Rey, me conviene siempre estar Algún día llegaremos en el reino de los cielos En donde quiera que yo voy, el conmigo siempre va En donde quiera que yo voy, el conmigo siempre está contigo Cuando oculta el sol Cuando oculta el sol Demos gracias al Salvador Te alabo, te alabo, te alabo Por la vida que nos ha prestado Gracias por bendecirme, por ayudarme Y damos gracias al Salvador En los negocios de mi Rey, me conviene siempre estar En donde quiera que yo voy, el conmigo siempre está En donde quiera que yo voy, el conmigo siempre está Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo Espíritu Santo Demos gracias al Salvador Y no me canso de alabarte Porque tú has sido bueno conmigo Por la vida que nos ha prestado Gracias Señor por ese lindo ministerio que me has dado Alabarte Y damos gracias al Salvador O da bien a tu pueblo cada día Señor Ayúdame por la iglesia En el cielo se oye En el cielo se oye Aquí en la tierra se canta mi Padre Lo que la Iglesia le canta Así es, así es En el cielo se oye Te alabo, te alabo, yo Lo que la iglesia le canta Te canto con todo mi corazón Te canto con todo mi corazón Vamos todos a la barra yová Vamos todos a la barra yová Vamos todos a la barra yová Companderas y arpas Companderas y arpas Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Con panteras y armas La iglesia de Cristo La iglesia de Cristo Solo está esperando Solo está esperando Espera querido hermano, querida hermana Ese día muy alegre Cuando Cristo venga La iglesia de Cristo El día de levantar una iglesia Sin mancha, sin mancha, sin manuda Solo preparemos Solo está esperando Esperemos la venida de Cristo No sabemos a qué hora vencerá Este día muy alegre Prepárate Cuando Cristo venga En abrir y cerrar Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya A nuestro Salvador Alábalo, 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 alábalo Descenderá Del cielo Cuando Cristo venga Envía tu poder 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 Adoré a Dios Llamado en manos Así se alaba Dios Así se alaba Dios Así se alaba el Padre Así se alaba el Hijo Así se alaba Dios Envía tu poder Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Jesús Que el poder Aumenta tu fe mi hermano No te detenga Así se alaba Dios Así se alaba Dios Así se alaba el Padre Así se alaba el Hijo Así se alaba el Hijo En el Santo de Dios Así se alaba Dios Así se alaba Dios Así se alaba Dios Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Espíritu de Dios Ven conmigo Espíritu de Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El poder Ahí está Hay poder Hay poder Poder de Dios Poder de Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Unción de Dios 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 Presencia de Dios Está en este lugar Presencia de Dios Está en este lugar Presencia de Dios Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Jesús Dame fuerza mi Señor, por favor mi Jesús Dame fuerza mi Señor, por favor mi Jesús Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Ay poder, ay poder, ay poder, ay poder Jesús de Nazareno, Jesús de Nazareno, Jesús de Nazareno, Jesús de Nazareno Adórale a Dios, adórale a Dios Adórale a Dios, adórale a Dios Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios Está en este lugar, presencia de Dios Está en este lugar, presencia de Dios Está en este lugar, la mano de Dios Está tocando, la mano de Dios Está tocando, la mano de Dios Está ministrando, la mano de Dios Te está tocando la mano de Dios, te está ministrando Hay libertad, hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad, hay libertad Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Ayúdame Señor, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús Ayúdame Señor, ayúdame Señor Dame fuerza mi Señor, por favor mi Jesús Dame fuerza mi Señor, por favor mi Jesús Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Y deja que te llena, y deja que te llena Estoy en un santo, ahí está la mayor de Dios Función de mi padre Y eso, eso, y deja que te llena Y deja que te llena, y deja que te llena Y deja que te toca, y deja que te toca Y eso, eso está a tu lado Está主, está a tu lado Está en el que te llena Se mueve, se mueve, la mano de Dios Presencia de Dios está tocando Presencia de Dios está ministrando Presencia de Dios está tocando Presencia de Dios está ministrando Y deja que te toca, y deja que te toca Y deja que te toca, y deja que te toca Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Poder de mi padre, poder de mi padre Poder de mi padre Adoré Hay libertad La presencia de Dios, la presencia de Dios La presencia de Dios, la presencia de Dios La presencia de Dios, la presencia de Dios Pasé de Nazareno, hay libertad Poder de Nazareno, pasé de Nazareno Pasé de Nazareno, pasé de Nazareno Un Dios de mi padre Pasé de Nazareno, pasé de Nazareno 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 Pasé de Nazareno, pasé de Nazareno